Dios bendiga a los Estados Unidos de América. En una conferencia en Baltimore, Maryland, el miércoles por la noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una declaración que puede incomodar a algunos, pero que él cree es necesaria. Biden señaló que Delaware, un pequeño estado en la costa este, tiene una de las tasas más altas de propiedad de armas en el país. Sin embargo, el presidente dejó en claro que eso no lo detendrá en su lucha contra las armas de asalto y las revistas de alta capacidad. Patriotas, Biden explicó que estas medidas ya han demostrado su eficacia para reducir las muertes masivas en el pasado y que es importante implementarlas de nuevo, incluso si eso significa enfrentar la oposición de algunos. La necesidad de esta acción se hace aún más evidente después del trágico tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan el pasado mes de febrero, en el que tres estudiantes perdieron la vida y seis más resultaron heridos. Biden espera que, a través de medidas como estas, pueda ayudar a prevenir futuras tragedias similares. El presidente ha prometido prohibir las armas de asalto contra viento y marea debido a la creciente preocupación por la violencia armada en el país. Las armas de asalto son armas de fuego diseñadas para disparar rápidamente grandes cantidades de munición en poco tiempo, lo que las convierte en herramientas extremadamente peligrosas en manos de civiles. Mis amigos, Biden ha argumentado que la posesión de armas de asalto no es un derecho constitucional protegido y ha pedido una prohibición de este tipo de armas en el país. La postura de Biden se basa en gran medida en la preocupación por los tiroteos masivos que se han producido en los últimos años, muchos de los cuales han involucrado armas de asalto. El objetivo de Biden es reducir el número de jóvenes fallecidos por violencia armada en el país y mejorar la seguridad pública. La prohibición de armas de asalto es una de las muchas medidas que se están considerando para lograr este objetivo, y se espera que sea una medida muy controvertida debido a la fuerte defensa de la segunda enmienda por parte de muchos ciudadanos estadounidenses. Y tú dime, ¿qué opinas? Mis apreciados amigos, estamos muy agradecidos por tus comentarios, Dios los bendiga y acompañe siempre.